El viaducto Pipiral es una megaconstrucción en la nueva vía Bogotá-Villavicencio que se erige en medio de estas imponentes montañas en el territorio de la ciudad de Villavicencio. Fue diseñado por Darío Frías y Compañía Limitada y construido por Constructores Civiles S.A. Conciviles, quienes fueron galardonados en 2002 porque se consideró la obra civil más importante del país en ese año. Así nos reseña el diario El Tiempo en su edición del 17 de septiembre de 2002. El viaducto Pipiral es una obra realizada en concreto reforzado, de alto grado de dificultad constructiva, dadas sus dimensiones y aspectos geométricos. Además del escabroso lugar donde fue construido, que son las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes colombianos. Que cuenta con una topografía de grandes pendientes, zonas inestables y la presencia de fallas generadoras de sismos. Más exactamente es el cañón del río Negro por donde pasa la quebrada Pipiral, la cual discurre a unos 110 metros de profundidad del viaducto y que finalmente entrega sus aguas a ese chorroso río. Que, a manera de comentario, el río Negro, al entrar al territorio de la ciudad de Villavicencio y al recibir varias quebradas más después del túnel de Buenavista, se convierte en el imponente río Guayuriva. Uno de los grandes ríos del departamento del Meta, del cual Villavicencio es su capital. La placa conmemorativa nos informa que la obra fue entregada en agosto 2 de 2002, siendo presidente de la República el doctor Andrés Pastrán Arango y ministro de Transporte el doctor Gustavo Adolfo Canal Mora. La longitud total del viaducto es de 545 metros, con un trazado en curva y un tablero de 12,9 metros. La estructura se eleva mediante 6 apoyos de altura variable que van desde casi 4 metros hasta más de 80 metros. Dicha cimentación está constituida por unos pilones de 3,70 metros de diámetro. Y el acceso a los sitios de cimentación fue el mayor reto del proyecto, dadas las condiciones del terreno. Por todas estas razones, el viaducto Pipiral es una de las megaconstrucciones más importantes e imponentes de Colombia en el siglo XXI, y una construcción emblemática de la ciudad de Villavicencio, además de su moderno túnel de Buenavista. Espero haya sido de tu agrado este corto video de esta impresionante obra de infraestructura nacional y de utilidad la información. Si deseas puedes apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal para que recibas todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!